Es un grande fío, un estúpido, increíble, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Voy a decirte lo que siento, verte morir en este mismo momento, más tarde. No quiero verte nunca más, bastardo, ya nada queda para hablar. Malditos, traidores, sin alma, bastardo. ¿Qué te pasó? Estás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también, fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena. Y una lava como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú, pa' tipos como tú, pa' tipos como tú. Ya está, chao.